Pritito, donde estas? Pritito, que lo cura Que, 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 que da mi cela, pero cura Roku, que es el del video, me joda Joder, no me ha curado, no me ha curado Te va a curar, te lo cura Buah, buah, me lo he cargado, no se yo, no se yo, si me voy a contar Gol de la victoria, gol de la victoria 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 Madre mía, loco Me aguanta Con los loles Que tipo Un anillo y un trike Welcome compatriotas de World of Warcraft Queridos Spartan Estais cargando con mis coleguitas, la misela que no calla La luta a ver y el de la victoria Esto no es serio, esto no es serio Esto no es serio Me cago Me cago en la leche Eso es lo he dicho ¿Para que te mueves? ¿Para que tocas? ¿Para que tocas? ¿No toques? 50 segundos 2 minutos Que asco Te vas a entrar ¿Segura? Si que se puede entrar Yo ya entré hace tiempo Yo ya entré con otra forma de zambalar y gigante Que asco Se me atrofia las piernas Nada mucho pero para tarotro full Parece que 10 o 4 y es pego Parece que 10 o 4 y es pego Y por lo que se me atrofia Esto no sale Tío ¿Habéis ya? Hijaos Y se me ha bufado Y nos saltan bolas Leje Seguro esto Son por culo Ya no me molas Si no entro una en vez que me No me lo siento Esa misela la dio Esa misela la dio No se lo hagas, no se lo hagas Va a ganar otro punto Se me acaba la mente de hacer una alquilla Que me cubre Se me acuerda el alquilla, no lo he intentado con tu cuxa Me cubre, sí Te vas a acostumbrar, iba a saltar la cuerda Sí, me sigue, no Todavía me hay que robar las curas, no? No, son mías, son mías, son los que no lo vas a hacer No te dirijeras hacia el cabello Deja de tranquilo tío Eres pollo y en grupo, a mi deja No corre con un par Pero no sé usarlo No sé usar el guerrer No has visto yo usar el guerrero ni nada Acepta Acepta No me puedo meter en su filo que me ves Pero lo tienes a matar puesto Usa lo que... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Quiero ver la fila y te borra la hermosa ¡Uah! ¡Uah! Ahora viene mi jugajúba ¡Adiós! 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 Es un culo chavales Yo tengo mi monturita esta y estoy contento ¿Has visto? Juntame, ¿como no sé jugar? Venga, echamos tu el bata Si, te puedo gastar Te voy a pegar algo, te voy a pegar, ¿no? Te voy a pegar a piña, me jugo a la polla Si yo ya no tengo CDs, me lo he tirado a tomar Rufus Tuda, yo te voy a pegar a piña ¿Un duelo a piña? Ahora salta, loco ¿Quieres el arma? Mira, mira No entres, no entres Vamos a entrar, luego lo echamos Rufus, mi duelo lo he portado Eso se sube No, 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 eso se sube No, no, eso nada Si, si, si Pero yo Si, pues ánimo No puedes entrar Me metes en su canal y te vuelvo Tengo un momento a... Tu has aceptado el duelo Has pencado por aceptarlo Has dado tu consentimiento de duerar Así que... Cuandoнения de duelo Tú, tú... Tú originales ¡Joder! ¡Estamos allá! ¡Vente para acá! ¡Que hay dos metros! ¡Vamos a cerradero, va! ¿Pero no íbamos a la granja? ¿Dónde vamos sin la cerradero? ¡Yo voy a muelles! ¡Yo voy a por bandera, tío! Espérate, que la cojo. ¡Yo la cojo! ¡Te la juegas! ¡Vengo de abajo arriba! ¡Eres tonto! ¡No! ¡No! ¡Hala el lulu! ¡Hala el lulu! ¡Que pille el lulu! ¡Que pille! ¡Brr! ¡La mierda lulu! ¡Pega el algo moledor para hacer daño! ¡Mierda! ¡Aaah! ¡Que bueno, loco! ¡Hosiria! ¡Rumbo! ¡Que tira aislación! ¡Tú bien! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Se ha caído! ¡Se ha tirado un poco abajo! ¡Había huido! ¡No ha huido! ¡No ha huido! ¡No ha huido! ¡No! ¡No ha huido! ¡No ha huido! ¡Es verdad! Comprate un pala nuevo, ese está roto. La ropa, no, no sé. Vamos al otro sitio, ¿no? Uh, el medio. Y la tormenta. Ha entrado en modo de cambio. Aquí, aquí. No sé tirar, vaya mierda. Se me dedica el culo. Se ha echado falta. Es un bat que le acabo de poner. Uh, mira. Eso es el rote. Ya. Pero ya no se ha estado así. Que se... Mira que el que va corriendo dice... Mira, el mismo pala. Corta, corta camino. No, sí. No, 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 no. Uy, te he resalido a todos. Uf, el otro metal de muerto. Hala. Pretito, ¿dónde estás? No, no, no. Te lo curas. Qué, qué, qué. Quedas misera, peo, una ropa que es en el vídeo. Me joda. No, pues no va a haber curado. No va a haber curado. Te va a curar, te quiero curar Buah, me lo he cargado, no sé yo, no sé yo si voy a aguantar Golpe de la victoria, golpe de la victoria Aguanta Madre mía, loco, que aguanta Por los lones Qué simple, loco No te están curando ya De team play, de team play Me congelo, yo estoy vieja Hijo de puta, cabrera, con la espalda la quería matar Joder, con el congelar, me he dado Se le puso el calzón Se ve ruido de convocación en el aire, te voy Pues con tu perra Y todo se vale curar para ti también No, no, ahora no Vamos a quedar ahí allí, estrella Y dame, se le partimos en la cara con el dolor de la espalda Está, estoy rápido del dolor Vamos, es que te ha partido el ojal, eh Qué dices, si solo he partido yo Pa' partir tú Pa' partir tú No lo más Que te ha arrasado con el dolor O sea, pues, pero si te iba a dar un dolor a piña, que asmada, eh Que asmada, ¿eh? Claro Claro Pero no lo más Eso es una mariconada Solo inventaron los pehueros Jajaja Es donde estáis, la verde de la fila ¿Qué es que peña traes? No sé Tengo los ojos morados ya del auto Que me están dando aquí Jajaja Que fuerte estoy Uh, uh, aquí hay peña para una buena fila Jajaja Tiene la tinta de la Vale, ya está Jajaja 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 Quien un casculles AAAAAAGH Vámona No es de luz Tiene el balance Tiene la mano No no, si no es así Jajaja 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 mirad a la puerta vamos a abandonar como ven aquí tu escalar de monedas que grande le ponen el anillo y no se mete dentro que bueno eres y 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 va un tercero Me joda No me van a adelantar en la época Donde hay gente Prefiero que me adelanten Juntame, ahí lo tienes No quería gente Vas a luchar de ti, me va a querer estar Era falso el tío Me han escuchado Le pongo al demoledor para su vida Claro, claro Es feo Yo le pego una pez Yo le pego una pez Cuidado Se acabo uno mas Que joder Como me jode quedarme aquí con las soleadas Hasta sin poder echarme Después de tan jetear Todas las partes Hay una para la realidad Matar, 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 matar Matar, matar, matar Pues voy a hacer un evento de la hostia Para la semana que viene Para la semana que viene Y voy a regalar un rato Bueno Voy a regalar un racer Un rato parecido al racer nada Ah, con 12 botones no me he costado Claro Pero lo que pasa es que todavía tengo que pensar De que va a ir el torneo ¿Sabes? No se que hacer No te ayudo lo que te haga falta No se que tu idea es para montar un buen torneo Dejarle mas tiempo eh De margen para que la gente participe pero... Matar, matar, matar Esa es la idea, esa es la idea ¿Qué? Barraki Barraki Para de igual tio Te pones One Shot Man Royale Para destruir Tengo la runa de poder tio Con perdón talento de verdad jajajajaja ¡Suscríbete y activa la campanita! Guau, aquí en este momento tengo por una canción mítica, en plan, todo con mi resolución entonces. Esto se vale curar, eh. Uy, no llego, se me escapa el trunidad. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí de trunidad, con trunidad! ¡Ven aquí de trunidad, con trunidad! ¡Bukake, Bukake! ¡Aquí está el pollo! ¡Oh, mira! ¡Volvió, volvió! ¡Buah, buah, buah! ¿Tienes para enraizar? ¡Mira, mira, mira! ¡Frirodormenta con pleno bus! ¡Ahí! ¡Fear! ¡Ah, ah! ¡Mira, mira! ¡Que te meto! ¡Te meto! ¡No, no, no! ¡Detrás, detrás, 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 detrás! ¡Ahí, no llego! Ya, sí llego. ¡No llego! ¡Vamos, vamos! ¡Bukake! ¡Bulling! ¡Bulling al palaz! ¡Bulling al palaz! ¡Bulling al palaz! ¡Bulling al palaz! ¡Bukake, bukake, bukake! ¡Mira, uh, el ruido! ¡Uy, también quiere! ¡Me corto! ¡No! a la caja que le falta yo tambien oh mira el puto esta aqui bueno tios que vienen y me llame eso es vale pasa que mmmm mare aqui estamos haciendo bastante j no 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 yass no 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 Uy, me lo vuelve a traer el de Crackera 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 El de Crackera